El Campeo ¡Ven! 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 ¿Y hay cebollos? ¿Sabes por qué los angel Tibetrian están vivo a lo escondido? Porque antes pensaba en ellos y ahora consigo. Aquí nos han dicho éstes estudianos. A ver. Bien, ya ha sido por destino. Dos y veinticin. ¡Este es un maravillena! ¡Fuera! 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 ¡Mohamed! ¡Yo! ¡Bruno! ¡Yo! ¡Yachi! ¡Maria! ¡Maria! ¡No, yo no es María! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ya hemos visto en el lavabo! ¡No! ¡Qué está haciendo aquí! ¡No! ¡Madre mía! ¡No te vayas! 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 ¡Hostia! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! no 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 ayuda ayuda por favor ayuda 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 por favor Lo pido de verdad, por favor, ayuda ¡María! ¡María! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ayuda, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Mapá! ¿Qué te pasa? ¡María! Han abusado de mí ¿Quién? ¿Quién? Los de mi clase ¿Quién? El mismo El mojolet y el broma ¡Venga, profesora! Sí, voy ¡Profe! Tranquila ¡Profe! ¡María! ¡No, que lo han hecho! ¡No, que lo han hecho! Tenemos que avisar a la gente Para que capten este mensaje Soy María Fui violada a los 12 años de edad por mis compañeros de clase Mucha gente en estos casos no dice nada Por temor Por temor a sus agresores A sus violadores Por vergüenza Hay que actuar Hay que decir Hay que denunciar No hay que quedarse callados Porque a más de violaciones Puede llegar a muertes ¡No, que lo han hecho! ¡No, que lo han hecho! ¡No, que lo han hecho! Gracias por ver el video.